Diriamba se llenó de color, cultura y religiosidad el pasado fin de semana en honor a las fiestas de su santo patrono San Sebastián. Las fiestas en honor a este milagroso santo son celebradas con bailes, canciones y costumbres. Estas celebraciones dieron inicio el 17 de enero con la bajada de la imagen del santo. El 19 de enero es cuando se realiza el famoso tope. Aquí se juntan San Sebastián y San Caralampio. Este día por la mañana se celebra una misa y luego la imagen de San Sebastián junto con San Caralampio salen de su basílica para dirigirse al municipio de Dolores. Aquí se encuentran con los otros santos llamados San Marcos, San Antonio y Santiago. Que vengan a visitar a nuestra ciudad de Diriamba y a nuestras fiestas patronales en honor a nuestro santo patrono San Sebastián y se van a llevar un muy lindo recuerdo de nuestra festividad en honor a nuestro santo patrono. ¿Vos como devoto has recibido algún favor de este santo? Sí, en el 99 yo tuve un accidente en carretera San Marcos y desde entonces celebra San Sebastián. Ya son 17 años con este. Los puntos principales son como las calles del recorrido, de las imágenes y aquí sobre la carretera Panamericana que van hacia Dolores. También están los oficiales ahí resguardando los puntos específicos para que la familia pueda disfrutar tranquilamente en paz. Y siempre una recomendación que se les da es que se andan con criaturas, con los niños, que los cuiden, que no se les vaya para otro lado. Y evitemos inconvenientes de que se les vaya a perder o les vaya a pasar algo. Como comerciante, don René, ¿de qué manera les aumenta la venta a este tipo de fiestas? Es correcto, porque mire que en las fiestas patronales de los pueblos se aglomeran los ciudadanos de los diferentes municipios. Y entonces, y el que vea una fiesta, y el que va a una fiesta, anda dinero, aunque sea su poquito, pero anda. Entonces, para nosotros los comerciantes, cuando el ciudadano anda dinero, significa importancia económica. Ya, y se nos va a regular, o bien, pero usted sabe que todo es riesgo. Ah, como nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero Dios es misericordioso y siempre nos da algo. Es primera vez que salgo en el baile y no es como una promesa que lo estoy haciendo, sino como es, es como amor a la cultura y a la tradición de mi país. En este caso, ¿qué estás representando vos? El baile del torohuaco. ¿Por qué decidiste identificarte este año con este baile? Bueno, primero, porque es el baile que representa al Patrón San Sebastián, ¿verdad? Ese es el baile tradicional de él. Entonces, desde el año pasado, en enero, que yo estaba viéndolo, el baile, me entusiasmé y me gustó el baile y decidí participar en él. Diriamba es un lugar muy completo en fiestas, pues es la cuna del hipismo en Nicaragua. Y nosotros, pues, orgullosos de San Sebastián, orgullosos de ser diriambinos, acompañamos a nuestro santo patrono este día y mañana en todas sus actividades. Como devoto y creyente de San Sebastián, ¿has recibido algún favor de él? Muchos milagros, muchos milagros recibidos de parte de él. Yo estoy pagando promesas desde los 13 años, ¿verdad? Que tuve un accidente pequeño, me quemé la pierna y yo le pedí a San Sebastián de que me curara y que todos los años lo iba a acompañar hasta el día que dejara de respirar y aquí lo estoy cumpliendo la promesa año por año. Este encuentro se viene dando ya años anteriores, años pasados, ¿verdad? Este encuentro es la hermana ciudad de Ginotepe, San Marco y Diriamba, que se encuentran los dos santos patronales de Ginotepe, San Antonio y Santiago. Los dos de Diriamba, San Caralampi y San Sebastián y la ciudad de San Marco, obviamente San Marco Evangelista, estos se encuentran para unir a las ciudades y que se haga una fe católica. El 20 de enero es el Día del Santo. Todos los devotos se dan cita en la basílica para escuchar la Santa Misa que fue oficiada por el arzobispo de Managua. Aquí también salen en procesión las tres imágenes por las calles de Diriamba, acompañados por los bailes tradicionales como el huehuense, el toro huaco, las cinditas de huacal, el viejo y la vieja, entre otros. Yo estoy seguro que también San Sebastián nos dice hoy a nosotros, ese es el Cordero de Dios, a él hay que seguirlo, él es nuestra fortaleza, nuestra vida. Así que yo quiero pues felicitar a todos los devotos de San Sebastián, venidos prácticamente de todo Nicaragua y ha sido una celebración muy hermosa. Desde hace dos años yo vengo pues dando gracias porque es por la vida de mi hijo, Matías Andrés. Matías nació de seis meses, un prematuro extremo, peso libre y media, con 1% de probabilidades de vida. Pasamos cuatro meses en la unidad de cuidados intensivos y pues gracias a Dios contra todo pronóstico el niño pues sobrevivió. San Sebastián, nuestro santo patrono, que es el intercesor ante Jesús concediéndonos todo lo que pedimos, ¿verdad? Quien lo concede es Jesús, San Sebastián es el intercesor, él es un santo maravilloso que nos ha hecho grandes maravillas, principalmente en mi hogar, la unidad en mi hogar. Así que yo le refiero a todos los fieles católicos que pidamos su intercesión para que Jesús, nuestro Señor, haga su obra en cada uno de nosotros. Luego de esta procesión, todos los que participan de estas fiestas se dan cita en la Casa del Mayordomo del Santo, en Ramada, en la que él con el apoyo de muchas personas devotas a San Sebastián, preparan una gran cantidad de comida a la que se le conoce como la repartición del picadillo. Esto nosotros lo hacemos porque es parte de la promesa de dar de comer al pueblo los platillos que aquí en Diriambas se elaboran. El día de hoy hemos elaborado tres quintales de maíz con 300 libras de carne, de esas se piensa que pueden salir unos 3.000 a 4.000 platillos de picadillo. Ella va acompañada de arroz, su respectivo guineo cuadrado y ensalada, además de chicha de vengibre que se ha repartido todos los días. San Sebastián es llamado popularmente por los Diriambinos como Huachán, siendo este venerado por más de tres siglos y es festejados con sones de marimba, bailes, comidas, exposiciones de artesanías y juegos de pólvora. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, para De Sol a Sol, Cornelia Suárez. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.